Los años que están por venir, del impacto histórico de Chávez, búsquelo aquí. Si alguien duda del pensamiento político de Chávez, búsquelo aquí. Si alguien quiere buscar la raíz verdadera nuestra, búsquelo en el libro azul. Búsquelo en los documentos fundacionales hechos por el jefe y líder Chávez. Antes del 4 de febrero de 1992. Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Movimiento histórico que partió la historia de la Venezuela del siglo XX en dos. En dos la partió. Y su inspirador, constructor y jefe único, Hugo Chávez. Y de allí, con una coherencia que rompe la admiración de cualquiera que conozca la historia, con una coherencia intachable, llegó hasta acá, hasta el plan de la patria. 20 años, dijo el comandante Chávez. Sería el periodo vital para colocar a la república en las puertas del desarrollo real, igualitario y democrático del siglo XXI. 20 años, lo dijo. En el año 90 lo escribió. El profeta Chávez lo escribió. Mayor de nuestro ejército. 20 años fueron, comandante. Desde el 4 de febrero de 1992 al 4 de febrero del año 2012. Al 5 de marzo del año 2013. 21 años, un mes y un día de existencia vital como jefe, líder, padre. Y aquí estamos nosotros. Entonces, tus hijos, trayéndote, comandante, el plan de la patria. Hecho ley de la república, listos para cumplirlo en los años que están por venir. ¡Que viva el ejemplo histórico del comandante Hugo Chávez! ¡Que viva por siempre su legado! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡La patria sigue y vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Mirdera con el presidente!